Hola amigos, actualmente me encuentro trabajando aquí en Hipmicro o esta página que se llama también Hipwork con la que ganamos haciendo sencillas tareas y ganamos dinero a Paypal. Yo las tareas que siempre estoy realizando aquí en Hipwork, Yes or No, como por ejemplo las que son de logotipos, clasificar los logotipos o también clasificar celebridades. Todas las demás la verdad que casi no las hago, estas son las que me gustan mucho porque las hago la verdad demasiado rápido. Con el teclado es que avanzo bastante y voy haciéndolas muy muy rápido, entonces rápidamente puedo sacar los 20 centavos. Aquí nos indica que por mil tareas ganamos 20 centavos de dólar, parecen muchas mil tareas, pero yo para mí es mucho mejor que hacer los captchas porque muy rápidamente hago estas mil tareas. Voy a trabajar unos minutos para que vean cómo hacerlo. Aquí siempre tenemos las instrucciones, esta página siempre trae tutoriales, entonces por eso es que no explico las tareas porque aquí vienen los tutoriales, pero aún así muchas personas no entienden cómo es que se trabaja la página. En esta tarea de Smart Box Set Logos solamente aquí hay un cuadro amarillo y nosotros tenemos que identificar si es el mismo logotipo que nos presentan de este lado. Por ejemplo, aquí parece que es el mismo logotipo, pero si se fijan no es lo mismo. Este está cortado y aparte tiene tres líneas más y este solamente son unos rombos, los cuales no tienen un logotipo, no representan un logotipo de una marca y aquí lo que buscan es que identifiquemos si es el logotipo de la marca o no. Por ejemplo, aquí yo lo que hago es utilizar el teclado de mi computadora. Si quiero indicar que es el logo, si quiero indicar que es Yes, o sea, sí, utilizo la tecla 1 de mi computadora y si es no, utilizo el número 2 de mi computadora. Entonces, 1, 2 y doy clic en Enter para seleccionar siguiente. Entonces, así trabajo bastante rápido. En este caso es no, no es el logotipo, voy a dar en no y doy Enter para que sea siguiente. Aquí, por ejemplo, es el logotipo de Nike, digo que sí. Aquí vuelve a salir el mismo logotipo, digo que no. Aquí, aunque parezca que es similar, no es el mismo logotipo de esta marca, entonces es no, aquí no se ve nada, es no, aquí no coincide AMC con ANC, no coincide, es no. Aquí tampoco se alcanza a identificar si es el logotipo o no, aquí no. Aquí dice Rico y aquí dice Toyota, entonces es no, aquí es no, tampoco. Y aquí sí es este logotipo de Los Ángeles, es sí, es el mismo logotipo, es sí, es el mismo logotipo, sí, 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 no. Aquí dice Tropicana, aquí dice Indiana, es no, no, es sí, sí, no, no. Aquí sí es el mismo logotipo, no, aquí sí es el mismo logotipo, no. Aquí también es el mismo logotipo, aquí es el mismo logotipo. Este parece más una pipa, no parece la paloma de Nike, entonces es no, no, no. Aquí sí es el mismo logotipo, es el mismo logotipo. Aquí no se alcanza a ver el logotipo, es no, no. Aquí sí es el mismo logotipo, sí es el mismo logotipo, el mismo logotipo, no. El mismo logotipo, no. Si este es el mismo logotipo, el mismo logotipo, aquí no, no es el mismo. Aquí no se alcanza a ver bien, es no, es el mismo logotipo, es el mismo logotipo, es el mismo logotipo. Aquí está muy parado, esta no es la palomita de Nike, es no Aquí es el logotipo de Lexus, sí es Aquí no se alcanza a ver muy bien, voy a poner que no Aquí sí es el logotipo, es el logotipo Este no es, AMC con ANC no es Aquí no se alcanza a ver, no Aquí AMC con ANC no es lo mismo, no es lo mismo Sí es el mismo logotipo, es el mismo logotipo No es el mismo logotipo, no es el mismo logotipo Es el logotipo, es el mismo logotipo Esto aquí dice Capital One, esta dice Chick-fil-A, entonces no, no es Aquí dice C, sí aquí 762, entonces es no, no Aquí dice Taqueda y aquí dice Yacul, no es el mismo logotipo Es el mismo logotipo, es el mismo logotipo NBA al parecer sí es el mismo logotipo Este aquí dice Wisconsin y aquí trae una N, no Aquí sí, Tampa Bay, aquí está esta bandera pirata y aquí también, es sí, sí Aquí sí es el mismo, este mismo logotipo, es sí Es la bandera pirata, es sí Aquí no es lo mismo, no está poniendo lo mismo, es no Esta sí parece ser la palomita de NAC, es sí Aquí este no, este al parecer sí es Tiene, hasta aquí sí parecen las letras, voy a poner que sí, este sí, este sí Aquí sí es este, el mismo logotipo, voy a poner que sí, sí es el mismo logotipo, sí es el mismo logotipo Aquí dice TRD y aquí Castrol, entonces no Aquí dice Victoria's Secret y aquí Rosa Rigal, o sea, no, no Aquí sí se ve, aunque está borroso, pero si se alcanza a distinguir esta bandera pirata, es sí Algo que les recomiendo bastante es que ustedes vengan aquí a esta opción donde dice estadísticas Aquí en estadísticas van a saber el nivel de precisión y cómo es que están haciendo la tarea Yo trabajo, por ejemplo, 100 tareas y entonces me voy dando cuenta aquí en el nivel de precisión si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Por ejemplo, aquí llevo 619 tareas el día de hoy y la precisión es del 96% Entonces estoy bien, no estoy fallando tanto, el problema ya llega cuando estoy haciendo mal las cosas y estoy a más abajo de 80 Ya cuando llego a 80 ya es que me van a bloquear la tarea, entonces siempre estoy viniendo a revisar que esté haciendo bien la tarea Y mientras no baje mis niveles de 90 todavía puedo alcanzar a hacer esta tarea bien Como les comentaba, las tareas que yo hago más son estas de Smart Boxes Logos, esta de Yes No Logos y estas de Yes No Celebrity Entonces aquí tengo niveles del 96%, del 90%, del 93% Y entonces todas estas tareas así las voy a ir haciendo cada vez mejor Pero tengo que tener cuidado en ese nivel de precisión Un 96% de precisión está muy bien Espero este video les ayude para saber qué tareas poder realizar en HipWork Yo aquí son las que más trabajo estas tres Y así vengo a trabajar por ratitos aquí en HipWork Cuando tengo tiempo vengo y hago aquí unas tareas para poder cobrar los días martes Que el mínimo de retiro es de 2 dólares Les dejo el link de registro en la cajita de información por si están interesados en hacer estas sencillas tareas Eso es todo por este video y nos vemos